Hola familia Atomy, un buen día para todos. En el día de hoy les voy a hablar de nuestro sistema de Fein, naturaleza por excelencia. Entonces ahora a continuación les voy a presentar los productos. Tenemos nuestro toner, tenemos nuestra esencia, nuestra crema contorno de ojos, nuestra nutritiva y nuestra loción. Ahora a continuación les voy a hacer el proceso de cómo aplicarlo en casa. Como primera medida vamos a aplicar el toner. Recordemos que el toner es para devolverle el pH natural a nuestra piel, hidratación profunda. Vamos a aplicarlo en forma ascendente, en esta manera, todo en forma ascendente para que el músculo de la cara no se nos vaya a caer. Ok, ya este producto acá se absorbió y ahora nos vamos con nuestro segundo producto que es nuestra crema esencia. Nuestra crema esencia o contorno de ojos, esta crema me encanta porque esta crema cumple una función muy hermosa de hidratar todo el área de nuestros ojos. Vamos a aplicarla en forma de círculos ascendentes o descendentes hacia adentro. ¿Para qué? Para blanquear nuestras ojeras. ¿Listo? Ahora a continuación vamos a aplicar nuestro tercer producto que es nuestra crema esencia. Esta crema esencia me encanta. ¿Por qué? Porque hace una renovación e hidratación profunda en nuestra piel. También tiene agentes blanqueadores que van sobre la mancha. Vamos a aplicarla acá siempre. Recordemos en forma ascendente y acá en forma hacia arriba. Ok, vamos a trabajar también esta parte del cuello que es lo que más nos molesta. Esta crema ya se absorbió y nos vamos con nuestro tercer producto que es nuestra crema esencia. La crema esencia es una crema nutritiva. Tiene agentes blanqueadores, hidratantes y tonificantes que hacen un resultado efectivo y óptimo sobre nuestra piel. Ahora nos vamos con nuestro loción. Nuestra loción es excelente. ¿Por qué? Porque ella cumple un tratamiento que se llama CRM que es tratamiento de deslizado perfecto. Entonces vamos a aplicarla nuevamente y seguimos haciendo nuestra sinergia con el sistema de FEI. Seguimos aplicando. Vamos a aplicarla aquí en el área de la papada hasta que desaparezca totalmente para una hidratación profunda. Y ahora nos vamos con nuestra crema nutritiva. Esta crema nutritiva cumple la función hidratación total para nuestra piel. Este tratamiento recuerden que va dirigido para pieles desvitalizadas, deshidratadas y secas. A continuación vamos a sellar nuestro tratamiento de FEI con nuestra crema nutritiva. Entonces vamos a aplicarla de esta manera y vamos a empezar a hacer igualmente circulitos ascendentes. Circulitos ascendentes acá arriba como les he enseñado para que no se nos caiga nuestra piel y seguimos en este proceso. ¿Listo? Entonces aquí ya esta piel quedó supremamente hidratada. Esta piel quedó con un complejo de entrega de nanopartículas que tenemos en DEFEI. Y les voy a dar un tip. Vamos a aplicar nuestro protector solar BB Cream. ¿Qué va a hacer este protector? Este protector nos va a ayudar a calmar, nos va a ayudar a proteger de la luz solar y también nos va a tapar pequeñas imperfecciones. Esto es una gotica y lo vamos a aplicar de esta manera para empezar a tapar todas nuestras imperfecciones que tenemos en la piel. Esto se va a adherir al color de tu piel. Va a ser perfecto. Tiene vitaminas, proteínas y minerales para tu piel. Para una piel, perfecta. Entonces, fue un gusto ver este video para ustedes. Por favor, denme un like, un comentario e inscríbete a mi canal. Muchas gracias.